Luego de una contracción en el mes de febrero, la inversión fija bruta del país se incrementó 2.87% mensual durante marzo y anotó su mejor resultado en 13 meses. Vamos a platicar con el director general del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico, José Luis de la Cruz. ¿Cómo estás, José Luis? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Darío. Muy bien, gracias por la invitación. Qué bueno. ¿Cómo ves este dato? Bueno, fundamentalmente parece que es un dato positivo, entendiendo que después de la abrupta caída que se tuvo de la inversión en 2020 y la renta recuperación que hubo, particularmente en el sector de la construcción, la reactivación sobre todo de la inversión en maquinaria y equipo vinculada a la exportación ha sido el factor fundamental de este mejor resultado en inversión y que en un momento dado, si la construcción tiene una evolución un poco más favorable, permitirá que a final del año, pues México pueda estabilizar uno de los elementos que son fundamentales para el crecimiento económico. Entonces, es un dato positivo, pero que básicamente nos remite a como estábamos hace dos años antes de la pandemia. José Luis, buenas tardes. Te saluda Rogelio Varela. José Luis, entonces tendríamos que esperar un poco más para ver si esto ya es un punto de inflexión en el tema de la inversión fija bruta que, pues como lo mencionas, ha venido en declive ya por largo tiempo. Bueno, yo creo que sí, por dos aspectos fundamentales. El motor de la inversión, como lo mencionaba, es fundamentalmente la parte de importación de bienes de capital, es decir, de maquinaria y equipo vinculado a la industria manufacturera. Y en ese sentido, el hecho de lo que se está observando en Estados Unidos, China, en la Unión Europea y algunos países más del este de Asia, que es una desaceleración de las órdenes de exportación, lo que puede estar nos advirtiendo es de que para el segundo semestre del año, la manufactura global y entre ellas la mexicana podría verse inversa en una desaceleración económica. Y esto implicar que se debiliten los procesos de inversión, entre ellos los que tienen lugar en México, y que entonces este factor pierda cierto dinamismo. Y que, por lo tanto, si la construcción no se reactiva de manera vigorosa, pues que entonces la inversión, a pesar de este dato positivo, pues todavía no llegue a tener el vigor para alcanzar datos sostenibles, no sólo para el resto de este año, sino ya para el 2023. José Luis, el Banco Mundial recortó a 1.7% su pronóstico de crecimiento para el PIB de México, lo cual coincide con una expectativa muy favorable que expresó esta mañana el secretario de Hacienda, en el sentido de que la economía no puede alcanzar su nivel de prepandemia, le está costando mucho trabajo. Yo creo que aquí hay un elemento fundamental a considerar. El dato de tener como referencia a los niveles de la pandemia y lo que existía poco antes, nos debería llevar a pensar en qué pasó con la capacidad potencial del país, es decir, con esa capacidad de generar crecimiento por lo que tenemos acumulado en maquinaria y equipo, en capital humano y en todos los procesos vinculados al sector productivo nacional. Y en esencia, desde mi punto de vista, lo que ocurrió fue en que hubo cierta destrucción de esa capacidad potencial y que pasamos de tener un crecimiento en el mediano y largo plazo de 2.5% a uno inferior al 2%. Y yo creo que eso es básicamente lo que está registrándose en estas disminuciones de expectativas que, como bien mencionas, hoy fue el Banco Mundial, pero que en días previos habían sido algunos otros analistas y grupos financieros que esencialmente están ubicando el crecimiento de este año entre 1.7 y 2%. Y para el año que entra el propio Banco Mundial, dice que México crecerá 1.9% y que entonces, en esencia, estamos hablando de que iríamos en esa inercia potencial que básicamente es lo que nos quedó después de lo que ocurrió en la pandemia del 2020. Claro. A partir de esta demanda débil que nos comentas, observa la economía, ¿cuál sería en estos momentos, José Luis, la capacidad instalada o, mejor dicho, utilizada de nuestra planta industrial? Fundamentalmente en la manufactura lo que se ha observado es que hay cierta recuperación y que está oscilando entre niveles del 76 y el 80%, dependiendo del sector, pero que en un momento dado es un dato positivo, pero aquí hay que observar que mucho de esto que se registra, que sí se lleva esa contabilidad, es justamente lo que está vinculado a la exportación, a la exportación de manufacturas. En realidad, lo que habría que observar y que probablemente tenga una menor capacidad utilizada, es lo que está vinculado con el mercado interno, y ahí es justamente en donde me parece tendrían que aplicarse medidas adicionales como los programas de infraestructura que se han mencionado durante las últimas semanas y otras estrategias, por ejemplo, de política industrial, de aumentar el contenido nacional que el propio secretario mencionó hoy en la mañana en su discurso en Bancomex, y que en esencia eso podría generar una mayor capacidad de crecimiento económico y rebasar ese umbral de 2%. ¿Esas proyecciones son factibles en un escenario que ha metido mucho ruido con esta declaración del presidente de que de una austeridad republicana se está transitando ya de plano a una pobreza franciscana? ¿Es posible en un contexto de pobreza franciscana generar estos círculos económicos virtuosos? Mira, yo creo que sí, sin embargo habría al menos tres elementos a considerar. El primero es qué va a ocurrir con el ciclo económico de Estados Unidos sobre el cual no tenemos influencia, y que por ejemplo hoy el presidente Biden mencionaba que van a tener problemas, por ejemplo, con suministrar los requerimientos de energía eléctrica en los tiempos por venir en aquel país, y que a final de cuentas eso va a condicionar en parte al ciclo económico de la economía mexicana. Entonces, eso es el primer factor. ¿Qué ocurre en Estados Unidos con su manufactura, con su industria? En segunda instancia está en que se apliquen esquemas con los recursos que se tienen, por ejemplo, los de infraestructura, para generar mayor sinergia en todo el país, no nada más en algunas zonas, y que esas estrategias tengan un mayor contenido nacional, un mayor requerimiento de impactos multiplicadores hacia el interior de la economía. Y tercero, de que México pudiera aprovechar lo que está ocurriendo, que es curiosamente conocido por todo el mundo, que es que hay empresas que quieren venirse del este de Asia a México para aprovechar y cumplir con el TEMEC, y que ese es un área de oportunidad que no se ha explorado, que no depende del gobierno en cuanto a recursos, pero que sí depende de una estrategia de política industrial por parte del Estado mexicano, y que ahí, me parece, existe la posibilidad de atraer esa inversión para poder generar un ciclo de crecimiento económico más vigoroso. José Luis, ayer que platicábamos con un representante de las maquiladoras, nos comentaba que ellos están anticipando que quizá el suministro de gas natural procedente de los Estados Unidos pueda reducirse, porque esta energía, este insumo, se podría ir a Europa por todo esto de Ucrania. ¿Tú consideras que ese escenario es factible? Bueno, me parece que en términos generales podría ocurrir, sin embargo, yo creo que hay que poner otro elemento sobre la mesa. Parte de los requerimientos que tenemos en México, sobre todo en el norte y particularmente en el noreste de México, son de las propias empresas norteamericanas de Estados Unidos que producen en México parte de su producción y que en un momento dado lo requieren para llevarlo al mercado de Estados Unidos. Entonces, si bien puede existir algún problema con el abasto de gas, yo creo que en ese aspecto las propias empresas estadounidenses serían las primeras en levantar la mano porque podrían ver afectada su economía y con ello el desempeño de Estados Unidos. Entonces, yo creo que sí podríamos ver ciertas limitantes a la llegada de gas desde Estados Unidos, pero que en un momento dado tampoco creo que sea algo tan dramático o tan drástico como para que cause algún tipo de complejidad económica más grande en México. José Luis de la Cruz, director general del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico. Como siempre, un gusto platicar contigo. Gracias por atender a nuestra invitación.